...yo vi de entrada, antes de los 15 segundos, para decirlo así, ya ponía adelante a Toluca. En la acción, en donde aparece Esquivel, observa usted, llega muy tarde Figueroa, Valoy va a cubrir el sector izquierdo, estaba dormida la defensa, y cinco minutos más tarde de esta jugada, mire usted cómo marca, le da al espalda el Cachanilla-Sarce, Antonio Nalzón, enseña que mete el centro y el frentazo de Novaretti 2 a 0. Valoy es el que tiene la marca, o supuestamente tiene la marca de Novaretti, que gana muy bien, la pelota le hace un extraño después de pegar en el palo y no la puede dominar. Este es el momento clave en el partido con los dos distintos, Chucho y Ludueña. En el servicio, entre Novaretti y Osvaldo González, aparece Ludueña, que se genera el espacio, el distinto, el diferente, mete el servicio, que hace un buscapies, pero se encuentra en el área menor, sobre la marca de Manolo de la Torre, Oribe Peralta, que marca su tercer gol en el campeonato. De Toluca lo hizo Cerda, partido liquidado, hasta aquí llegó el equipo de Santos, que hizo un valiente esfuerzo y lo termina de perder al 45. Ahí está, esta es la postura de Lugo, postura timorata, postura de equipo chico jugando de local, pero queda claro que apostaba a eso, lo estábamos comentando y mencionando en el análisis, apelar a una contra con los hombres frescos, con Cerda... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!